En el marco del reconteo de votos para Consejo también se analizan los tarjetones para las juntas administradoras locales y conocer más adelante los representantes para ediles a las diferentes comunas de la ciudad. Para la Comuna 1 del Movimiento Salvación Nacional, la única candidata Maribel Martínez Uribe con 701 votos. Para la Comuna 2 del Partido Conservador, los más votados, Juliet Palacio Arevalo con 147 votos y Gustavo Suárez Jiménez con 113 votos. Del Partido Dignidad y Compromiso, Hermides Machado Amaya con 42 votos y Maruleida Jiménez Hernández con 29. Del Partido de la Unión por la Gente, los más votados, Jairo Ibáñez Rodríguez con 43 votos y Nancy del Carmen Neira con 23 votos. Del Partido Nuevo Liberalismo, el único candidato, Jorge Iván Maldonado Ortiz con 131 votos. Del Partido Pacto Histórico, ganó Solo La Lista con 327 votos. Para la Comuna 3, Partido Político Dignidad y Compromiso, los más votados, Andrea Juliana Ropero Picón con 167 votos y Diana Marcela Orozco Ramírez con 125 votos. Del Partido Conservador Colombiano, los más votados, Olivo Ortega Bayona con 510 votos y Miriam Lozano García con 355 votos. Para la Comuna 4 del Partido Conservador Colombiano, los más votados, Jimmy Alexander Cerna Mantilla con 510 votos y Luz Estela Galvis Toro con 420 votos. Del Partido Pacto Histórico, Solo La Lista con 517 votos. Del Partido Dignidad y Compromiso, los más votados, Ciro Alfonso Pulido Santiago con 212 votos y Diana Karina Sánchez Jiménez con 120 votos. De la Comuna 6, del Partido Dignidad y Compromiso, los más votados, Nubia Estela Chinchilla Ortiz con 208 votos y Erika Beatriz Sánchez Bergel con 199 votos. Del Partido Conservador Colombiano, Eidi Lorena Quintero Ortega con 303 votos y Tania Pedraza Flores con 179 votos.